En este video pues les voy a enseñar top de 5 limpiadores, o pues 5 y 5, que voy a hacer 5 entre limpiadores y antivirus, pues claro que pues es totalmente fácil y sencillo. Pues yo les recomiendo pues estos que están viendo aquí, aquí me han de dejar el link de 360 para que se disfruten el antivirus 360 y de otro limpiador aparte del clen. Tres antivirus voy a dejar y dos limpiadores, 360 pues es un individuo segundito, pues de Avant y otro limpiador que les dejaré en la descripción. Son totalmente rápidos. Por favor pues ahorita voy a poner en pausa y voy a irme a la descripción de donde está el otro limpiador pues que vamos a utilizar para esto. Bueno, recomiendo subirle el volumen a 720 o 150% de tu mutador. También puedes actualizar este driver de audio. Aquí les dejo el link pues como pueden ver lo que pesa total security, no pesa nada y aquí está el link en tal labor. Aquí lo tiene con 5 top. Ya tenemos 3 top activos, vamos al siguiente top. Este es el número 4 que pues mucho tuita y versión paga. Pues aquí les dejo pues estos son los mismos pero esto viene estrando a 2 top en sí. Lo que sí tenemos ya el cuarto top. Y pues ya con estos pocos de top, con el Avant, con el Clem, pues te voy a dejar unos par de activadores. Pero ojo, suscríbete a mi canal porque si queréis los activadores no solo tenéis que pedirlos así, sino que también tenéis que suscribirte de una manera muy óptima. Ya tenemos el link en Master, pues quiero invitarles a que se suscriban ya que tenemos el top completado. Saben descargar, después de descargar vamos a dirigirnos a donde dice descarga alternativa para poder descargarlo en nuestro dispositivo. Lines, entre otros que vamos a descargar. Yo por lo menos no lo voy a descargar porque yo tengo los dos recomendados que son el antivirus Avant y el limpiador Clem. Que ellos me ayudan a limpiar CAT y otras consecuencias que pues muchos vamos a utilizar en nuestra PC. ¿Lo sabías? No lo sabías, pues ya lo sabes. Entonces, aquí abajo de donde está dice la descarga alternativa, el click y rápidamente empezará a instalarse en nuestro equipo que pues en descarga y lo mejor. O pues al instalar el Avant que ya hace rato les había dicho, la otra versión de Avant Antivirus. De una vez pues pueden instalar esta aplicación pues para que optimice y haga mejor, mejorar su rendimiento. Bueno, espero que se suscriban y pues no olviden darle like a este video.